Muy buenas a todos, estamos en mi canal para hacer un vídeo de reacción a Boku No Hero temporada 4, capítulo 24, es el penúltimo capítulo, ¿me oís bien? El penúltimo, es que había gente en el anterior vídeo, bueno, en el anterior capítulo que decía que el último capítulo era el 24, no, el penúltimo es el 24, o sea, este, el último será el 25, así que bueno, vamos a darle, 1, 2, 3, empezamos. Venga, vamos allá, penúltimo capítulo. Vacunaremos en la uva. Porque sí, nos podía quedarse por siempre en el hospital. A él le ha abandonado a sus padres, anda. Ya es mucho tiempo en coma, así que no tiene a dónde ir. Mira, mira el vídeo, ¿eh? Cómo va vestido el crack. Entonces, para evitar que pase de nuevo, así es. Hombre, claro, obviamente. Muy bien, muy bien. ¡Anda! ¡Vas a recuperar tus poderes y lo sabes! Bueno, tu don. Suena un poco interesado, ¿no? En plan, que quiere cuidarla y ocuparse de ella para ver si realmente le pueden dar los poderes. No va con esa intención, pero suena así, ¿no? No sé qué pensáis vosotros, en plan, mmm, tú solo quieres estar con ella por eso, maldito. Ja, que no, hombre. Todos sabemos que Emilio tiene un corazón de oro. Bueno, tiene hasta la temporada 5, ¿no? Para retomar sus poderes. O su cuirco, o su don, llámalo como quieras. Este yo lo llamo poder. No, las locas estas. Las locas estas. Es verdad, en este capítulo íbamos a ver, íbamos a ver quién era el número 1, ¿no? El nuevo número 1. Vaya. A ver, yo creo que sería Endeavor, pero puede haber sorpresas, ¿no? No sé. ¡Anda! Pero si es Kota. Iba a decir Kota. ¡Pues Kota! ¡Anda, tío! ¡Eh! 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 Aragborn volverá, pensé que robaron su don y tuvo que dejarlo. ¡Vaya, nosotras! ¡Empecemos! ¡No, no! ¡Eh! ¡No, no! La verdad no es porque quiera. Cuando veo un buen don no puedo evitar que arreglo. No puedo evitar que arreglo. No puedo evitar que arreglo. ¿Por qué no se arregla? ¿Por qué no se arregla? claro yo creo que no va a ser el número uno creo que no ahora mismo en de mores el número 2 ahí está el número 3 que no sé quién es no me acuerdo no sé si ha aparecido alguna vez la última vez estaba en el lugar 32 el inicio nos ayudó mucho una tabla sino el maite vaya yo no sé es que en devor en devor lo han hecho un personaje tan pesado tío que no me gusta la verdad no es un personaje que a mí me interese la verdad la otra mala noticia es que también se han centrado mucho en all might o sea que no hemos visto realmente los demás como son hemos visto en devor que ya sabe cómo es una mierda que es dios bueno sabes pero es que su carácter no no atrae yo no hay mucha con doble barba eh bueno bigote y barba bigote y barba en serio en serio va el número 7 un héroe prometedor muy bien ah que son pareja es verdad número 6 este me recuerda a robin no sé por qué es como un tipo de robin pero a otro nivel el madre está fuerte eh escuché que existe un equipo debilucho número 4 el ninja que ascendió mucho este sí está este me gusta cómo está hecho venga vamos por el 4 no número 3 anda ah que no está muerto ha dicho reposo míralo pues nada endevor es el número 1 no han hecho no han puesto hype eh o sea han ido al grano han ido al grano pero hoy de verdad toma ese puesto espero mucho ok yo me esperaba otra cosa en plan me esperaba que de repente no sea el 2 y el otro el número 1 pero nada no se siente no se siente número 1 él no se siente número 1 y lo sabe a no ser que cambie echaré para ser una heroína digna de este rango cállate cállate vuelve a tu sitio vamos a hacer no he cambiado este tiene buena pinta eh ese pinta bien la verdad y este también creo que mi trabajo es traer la paz a quien le gustaría escuchar eso oh shit a ver a ver este me está cayendo bien eh el segundo soy yo el tercero el cuarto endevor lo haremos al resto what de verdad debemos cargar con el pasado no creen que debemos cambiar las cosas no ya no está me cae bien me cae bien la verdad me gusta llegó a los tres mejores el semestre anterior abrió su propia agencia abrió su propia agencia agencia y el precoz vaya pues con las chicas te va mal eh crack con ese nombre te puede ir muy mal Se ha metido con él Muchos entienden Lo que Oga acaba de decir A ver que voy a decir Ojo que a lo mejor El termo dice algo bueno No diré mucho Solo mírenme ¿Dónde está? ¡Pero bueno! ¿Qué es esto? Madre mía Endeavor se están riendo de ti en tu cara Yo creo que se ha aguantado las ganas Ahí está No estuvo mal No eres fan de All Might Este me da mala espina Creo que de verdad necesitamos un nuevo líder Ese está planeando algo No sé el qué No sé Es como que Es como que alaga al primero Metiéndose con el anterior primero No entiendo Recuerda a los gnomos Vaya Davi Pero espero mucho de ti ¿Cómo? Madre mía Y es el penúltimo capítulo Era suficiente ¿Qué haces? Madre mía Madre mía Madre mía Eso pesa Tienes hambre ¡Wow! Ese tío salva a la gente Con las plumas ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Nadie quiere nada con Enderborn Es que Enderborn Enderborn da calor La gente tiene calor Y por eso no se quiere acercar En verdad mentira Es que da miedo Si se acerca así con esas llamas Madre mía Madre mía Como es y ya está No sé Es que lo hace parecer tonto ¿Sabes? Es que Shoto falló en el examen profesional Uuuuuh ¿Ve al grano? ¿Ve al grano? ¿Ve al grano? ¿Ve al grano? ¿Remodelado? ¿Entonces la liga estuvo ocupada para no aparecer en el magnumor? ¿Entonces la liga estuvo ocupada para no aparecer en el magnumor? ¿Rumores? Ah, pues muy bien La cuenta me largo WTF No tanto como para salir en la noticia Pero si para chismes de alma Este me está Me está Volviendo la cabeza un poco así Uuuuuh Es que de repente aparece Con todo el protagonismo No sé Mastigando Seunfían rumores y en un sitio Sin ningún Sin ningún Pero atrás no O sea, yo ni de otra cuenta historia para provocar tensión Madre mía Madre mía, la que me está dando Ve al grano Ve al grano Anda, ve Quiero que seas un líder de confianza como número uno ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? No sé No sé No sé No entiendo yo esta cosa Y... Yo entiendo que él quiere hacer ¿Vale? No sé Es lo que viene Puño de destello Madre mía No lo ha hecho mucho, creo Te mostraré quién soy Este es el último capítulo, el avance de este Endeavor, el nuevo número 1 Arde con seriedad y determinación What the fuck Su inicio Bueno El siguiente capítulo va a ser muy bueno El siguiente capítulo va a ser Todo el mundo va a estar pendiente De Endeavor De lo que va a ser, bueno, también con el número 2 Que es Oaks, creo que se llama Va a estar todo el mundo pendiente de él Va a ser una batalla epicísima, creo Vale Choto, lo va a estar viendo Creo que ha aparecido la madre Es que ahora mismo no quiero liarla diciendo esto Pero es que, no sé No sé si la madre Yo creo que la madre no ha muerto, ¿no? De Todoroki Porque es que he visto una Se ha visto una mujer con pelo blanco Así como preocupada O como si estuviera viendo la tele Yo creo que la madre no ha muerto A no ser que yo se me haya saltado algo Viendo el anime y no me haya enterado Pero yo creo que esa era la madre, ¿vale? Que yo sepa Así que, bueno, dicho esto Todoroki también ha flipado Se la ha visto así como Haciendo así como Una chispa así de fuego No sé, creo que me va a gustar Porque es su inicio El inicio de Endeavor Así que lo más seguro es que cuando termine Esa lucha, cuando acabe con el Nomu ese Saldrá a la tele y dirá algo épico Y la gente se quedara como What the fuck ¿Cómo ha cambiado? No sé, no sé Yo creo que va a ser algo así Pero también me da cosa Porque parece Pareciera Pareciera que era como Planeado, ¿no? Todo eso era como un poco planeado Y el segundo El Hulk ese Me gusta su carácter y su actitud Pero Por otra parte es como que Me da desconfianza Es como que Está tan seguro de todo De sí mismo De lo que hace Lo que dice Cómo controla las cosas Parece que es todo planeado Y no sé No me espera confianza La verdad Ojalá no vaya por otro camino El camino malo Ojalá Y sea un héroe de verdad Que yo creo que es así Así que bueno Dicho esto Nos vemos en el próximo vídeo Que será mañana con Boruto Y para la gente que solo le gusta A poco lo oído Pues el próximo sábado Para el último capítulo de Boruto El último El próximo sábado Último capítulo Así que Pou